Fue el cambio, ahorita vamos a llegar a ese detalle que entre los muchachos acá con nosotros Van a entrar los muchachos métanse como ya saben cuando se meten por la ventana Cuando andan con una lady que le dicen no te metes por la puerta, metes por la window Guazama bebé, aquí hay de nuevo con ustedes, integrante nuevo Él se miró como lo están trabajando en todos, vas a tener que compartir con el compa Integrante nuevo, mi compa ya trae integrante nuevo también También, mi hijo, tenemos aquí nuestro compa Anthony, nuevecito le ha traído de Guatemala también de guatemala se lo trajeron? asi es viejón asi nomas México, Guatemala y todo el mundo internacional la música une, todo el mundo viejón eso es todo, pariente de mi compa Gripa de seguro mi hermano, oh su hermano, también ya lo integraron al grupo de acá de los muchachos de Dena asi es viejón que dijeron? yo también quiero hacerme el FEMES algo asi, no se que piensa usted, que dice? algo asi algo asi oiga compa, esto es algo asi algo asi, pero háblenos un poquito compa que rollo, porque cambiaron de nombre los andaban buscando allá por ya sabe donde todas las chicas o que? no, nada de eso, las mujeres siempre nos van a buscar eso es lo de menos eh, pero lo que cuentan fue que un poquito mas único el nombre como tiene que ser había mucha fuerza, fuerza regia fuerza tijuana, fuerza sirena había un montón en youtube, y quisieramos cambiarla un poquito para hacerlo mas único también por nuestra área respetamos nuestra área que somos los muchachos de Dena de Pasadena hay que representar de donde somos osea tambien usted se va a echar una mano a mano con mis compas de los chavos del este tambien, cierto o no? tambien viejón le damos para adelante pues vamos a calarlos a ver si es cierto a ver de que cuerda trae la guitarrita vamos a ver para que mis compas de los chavos del este van diciendo vamos a tener que pegarle donde mas les duele a estos compas al rato que nos metamos un mano a mano ahora viejón hay que darle como que metan un covercito para comenzar la noche y no tirar todo lo inedito ah vamos a empezar con un cover con cual vamos a empezar viejón? surcando el camino dice surcando el camino vamonos a toda la gente de hoy aguato y una loda adiós sur y nosotros somos los muchachos de Dena Viejo no se compon al lado surcando el camino surcando el camino voy abriendo paso me dicen el chino soy gente mayo si salgo a cazar no solo que caso me quieren matar difícil su paso un radio vigilo me sé proteger el yo con estilo que lo aprendí con pies hasta lo difícil no se resolver por mi R15 me metí en su ser pero mi copa aquí te mereces aquí no voy a inspirar con el equipo la señal que envía mi vida en peligro esa es la que iría mi R15 cortito su bola dojera para todo estoy listo si estás en la nira soy perro siento y mal que le comerí aquí andamos en la hora de la pisteada los muchachos de Dena Viejo para la copa boca no creo en hechizos que compran la muerte pa mi una certijo es una 5-7 si hay quien se la rife hay con que quererte yo dejo terrible necesidad y suerte no cuento los días hago que me cuenten disfruto la vida pa que no me cuenten un día en el mar lleno de mujeres con sopa y le dar fuerza y de mujer se la venga se es plato pa comerse frío andando en los vientos he creado enemigos tal vez en el cielo no gane el camino pero en el infierno están mis amigos eso es todo viejo ese corridazo como se llamó viejo surcando el camino viejo surcando el camino viejo como la ve con estos corridazos nuevos que están sacando toda la raza viejo pues viene toda madre viejo porque no yo más no hace el trabajo un poquito más fácil y a veces también sale bien perros viejo no nada usted que piensa viejo ¿cómo ande mi? así me va bien así me va bien oiga compadre lo mire que usted andaba turistiendo allá por Guatemala háblenos un poquito de sus vacaciones ¿cómo se la pasó por allá? no, si, si arrímese no le voy a dar un beso ahorita luego estaba todo muy bonito fuimos por el acabo de año de mi abuelita que falleció y pues yo y mi hermano fuimos a cantarle unas canciones que compusimos para mi abuelita allá y no pues estaba bien bonito todo yo tenía como 10 años sin viajar para allá algo diferente y pura cervecita del gallo pura cervecita del gallo se echó cierto no puro gallito no puro gallito oiga pero ya estuvimos mirando que ya están produciendo muchos videos musicales allá con el compa Paco háblanos un poquito cómo estuvo esa experiencia viejo pues viene toda madre viejo de hecho no es con el compa Paco es con nuestro compa Dani es un muchacho comenzando así como nosotros ah ahí me confundí ahí me confundí no no compa Paco no compa Dani para que nos chequen ahí pueden buscar en el YouTube los muchachos de Dina ya vamos a salir somos los únicos viejo son los únicos somos únicos en YouTube eso es todo para que no se confundan para que no se confundan y cómo fue esa experiencia que ustedes grabaron afuera de los mariscos Islas María no Islas María viejo fue algo que me trató me trató mi compa Jaciel de los trajes aquí en el centro me dijo ah que viejo me gusta como tocan y eso y el otro vamos a empezar un entertainment que se llama Isla Entertainment y me dijo quiero que nos echen la mano nosotros le echamos la mano a ustedes vamos a hacer unos videos en YouTube les regalo dos canciones y fuimos y dijo no pues vamos a hacerlo en Islas Marías y ahí fue bueno decimos viejo viene toda madre la gente ahí los maceros mi compa el dueño también viene toda madre toda la gente ahí viejo la neta nos sentaron muy bien chido chido la producción que ustedes traeban hermano que rollo la producción se retrasó poquito viejo estamos esperando una primicia nosotros dijimos van a venir los muchachos y nos van a traer una primicia ya estábamos listos y preparados hasta rentamos esta cabina para dar todo un show pero what's happening man lo que pasó viejo ahí fue que nuestro productor para no decir el nombre ajá se tardó poquito no sé que trae en la mente el viejón y todo pero eso ya que era en el pasado eso fue en el tiempo de Feja Sereña ahora somos los muchachos de Dina una producción nueva un proyecto nuevo y puro para adelante y vienen con todo ahorita vienen con corridos inéditas o take covers también tenemos de todo viejo quiere que le hicimos una una inédita a ver pues ya que estamos prendidos ya estamos aquí para que a mi compa a mi compa el muchacho de Dina